Aterrizando en esta realidad tan neta Fuera de control, si no andamos en la rumba, nos topas por tu banqueta Sacamos los Joles Fris, aquí nada más tiramos puras netas Saco los Joles Fris, lo suyo es puro refri Seguimos innovando, el hip hop despeluzando Ya saben con quien ando quemando Con Tony y Yasso, un buen John Arraso Me paso de filo, por la García Marrero El Loli Barbi en Cocodrilo Tranquilo, voy manejando el coche Sobre Santa Lucía, me venía coleando el chingao policía Me paré por unas frías, después trepé a la cuera Directamente al barrio, llegué al día pa' que se encuera Pero yo le dije espera, vete más despacito Me dijo, ay papacito, regálame un besito y dale despacito Después bien excitada, dijo escucha como grito Nada más de recordar, se levanta Fito Me llaman el ex convicto, doble H adicto Somos de Cedefeños, si quieres te lo repito Saca la hierba para fumar Aguato el humo para viajarme más Saca la hierba para fumar Elevando en mi viaje Deleito la vida como clopo de gas Sacote los jores free, sacote los dioya Los del último saco, si te sabes de varias sacas Nos sabemos todas, disfrutamos bien la vida Y sabes, nos vamos a todas Sacote los jores free, sacote los dioya Los del último saco, si te sabes de varias sacas Nos sabemos todas, disfrutamos bien la vida Y sabes, nos vamos a todas Comenzó la diversión y al final es lo que importa Al máximo la noche amanecido con mi torta Tomándome unas cheves, fumándome unos marros Fuera de control, levantando los tarros Excesivo eres tú, excesivo somos todos I like the party, don't like esos loros Muevan al borrega, quiten a los moros Que suene de Tampico a Matamoros Porque mi locura, la vivo y la apresura El K-pop es mi madre, soy producto que ternura Sacote los jores free, con un rap de altura Pero para volar en el nivel en cual ando Los de la olla sacaré, si te tiro freestyleando Creando versos forever en el mando Sacote los jores free, sacote los de olla Los del último saco, si te sabes de varias sacas Nos sabemos todas, disfrutamos bien la vida Y sabes, nos vamos a todas Sacote los jores free, sacote los de olla Los del último saco, si te sabes de varias sacas Nos sabemos todas, disfrutamos bien la vida Y sabes, nos vamos a todas Saca la hierba para fumar Aguantando el humo para viajarme más Saca la hierba para fumar, elevado en el viaje como globo de gas Saca la hierba para fumar, aguantando el humo para viajarme más Saca la hierba para fumar El humo huele en las entrañas de mi barrio, entre todas las favelas y sin ser muy atascado Aquí pase lo que pase, nadie se quede frascado Es la de ahí la que tú escuchas mientras tanto Buena la base, pacheco, testa este trance Descórchate la ostra y nos atascamos de frases Por toda la ciudad no nos miren con antifaces Somos los vatos que rifan el pantolgado Pintando por las calles, septicia que hasta el comando La gente ya está viendo, también ya andan mal hablando Ya son cientos de corridos y estos van aumentando Pero el tiempo lo pasamos siempre fine El que es muy hablador es el primero que cae Mejor quedo con mi pompe y metemos muchos strides Sacote los jolestris con todo lo que traes Ando enfiestado y esto es carrera larga No me importa que hora es esto, termina hasta la mañana Si es la banda latina, la banda dama hispana Saca la hierba para fumar Elevado en el viaje como globo de gas Saca la hierba para fumar Aguantando el humo para viajarme más Saca la hierba para fumar